Había una perdida también, con todo el control, con todo el panido la perdía, y fue el que va a traerito en fatal, no quiere, mira este no quiso nada, se cambió, se cambió Tito, míralo, míralo. Se está cambiando. Tito, dime que chicherecho. Sí, sí, lo cogí aquí cuando se cambió. ¿Se cambió? ¿Pero completo? Se le dio la tripa esa. Mira Tito no quiere este. No. No, el pan se está cambiando. No, 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 no. No, Tito, no coge. Dame un poquito, un poquito, un poquito. Porque como usted en esta casa No, que no quiero dejar No, a veces se cambia Como que se cambió Me está probándolo, viste ¿Se cambió? Sí, porque se no era el de él Mira, Rando Nimo Rando Nimo Mira Rando Nimo Nimo, Nimo Esas personas que dan comida Es diabético, tipo Me dieron este chocolate ¿Ese es otro buscando? No, es el mismo Ah, que está probando lo de los Che Yo vi cuando se cambia Está aquí Ah, sí, mira Está saliendo Viste como ellos hacen El petal La de La de La de Se la prueban, viste No comió nada En esa casa ¿No comiste? Sí, comí Mira, y tu marta Ni la marta ¿Dónde tomaste? Sí, el chocolate Salí aquí No sound La de La de La de La La